Bajas temperaturas y lluvias con viento se pronostica para este inicio de semana. La Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipales hace un llamado a los sanluicinos para tomar sus medidas preventivas. La dependencia anunció que a partir de esta tarde se esperan lluvias acompañadas de rachas de viento de 15 a 30 km por hora. Asimismo, se tendrá temperaturas de 8 grados como mínima y 19 grados como máxima. Además, a partir del día jueves 26 de diciembre se tendrá un descenso de temperatura de 4 grados. Es importante que padres de familia tomen sus precauciones y mantengan bien abrigados a niños y adultos mayores y no exponerlos al aire libre si no es necesario, esto con el fin de evitar enfermedades en las vías respiratorias. Un vehículo que fue robado utilizando la violencia se localizó en estado de abandono en la avenida Petunias y calle 35 al sur de la ciudad. Se trata de un Nissan de la línea Altima modelo 99 de color café con placas de Arizona, mismo que fue robado en la avenida Flores y calle 17 una hora antes. Fue a las 5.50 cuando policías del sector vieron el vehículo con las puertas abiertas y dieron aviso a sus compañeros quienes estaban levantando el reporte de robo. Al sitio fue trasladado el afectado, quien ante los uniformados dijo que circulaba por la avenida Flores cuando una persona le llamó a señas. Agregó que cuando estaba bajando el cristal fue agredido con un machete dañando el cristal del lado del conductor y que luego salieron varias personas más quienes lo obligaron a bajar. Los agentes ubicaron unas huellas plantales que los llevaron a una casa habitación donde al llamar no obtuvieron respuesta. El vehículo fue entregado al dueño en el mismo lugar. Aplausos Aplausos Aplausos